¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Me llamo Jacob y os doy la bienvenida a mi canal Blog Brans Mountain En el vídeo de hoy vamos a vivir la alta ruta de los perdidos desde la planificación del material, pasando por las etapas que decidimos hacer hasta el final de la aventura Espero que te guste, así que nada ¡Dentro vídeo! Pues bien, comenzamos conociendo un poquito el material que he utilizado empezando por las botas semirrigidas que necesitábamos llevar para utilizarlas con los crampones porque teníamos que pasar la brecha de Ronaldo y la brecha de Tucarroya que tenían bastante nieve Dos pantalones uno largo y uno corto gorro, gorra y baf para para cubrirnos la cabeza en función de las condiciones meteorológicas Mochila de 35 litros en cuanto a cazadoras una chaqueta de plumas para descansar después de cada etapa chaqueta de fibra chaqueta impermeable y una sudadera muy finita también camiseta de manga larga técnica dos camisetas técnicas de manga corta y una camiseta de manga corta de algodón también para para cuando nos hemos terminado de duchar en los refugios y estar descansados para el día siguiente en cuanto a la ropa interior un par de calzoncillos he optado por unas medias de compresión largas para cuando terminaba la ruta que las piernas recuperasen mejor y unos calcetines cortos ni muy gordos ni muy ni muy finos saco sábana en todos los refugios tenemos mantas y tenemos almohada funda impermeable de lluvia frontal con pilas en este caso el frontal tiene batería así que si el tuyo tiene batería no te olvides de cargador y cable igual que para el móvil cargador y cable crema solar y gafas de sol muy importantes botiquín manta térmica cinta americana y es para drapo por si por si tenemos que reparar algo con la herramienta multiusos cordones de repuesto mechero piolet crampones sandalias yo he optado por las crocs pero bueno sandalias las que las que mejor te vengan porque no puedes estar con botas en los en los refugios además que las botas las tienes que dejar en la entrada del refugio bastones también importantísimo esto nos sirve de apoyo en todas las etapas guantes de nieve teníamos bastante nieve en las brechas y teníamos que utilizarlos unos guantes finitos de lana merino yo opté por por un litro de agua en cada etapa llueve dos cantimploras neceser y dos toallas de microfibras una chiquitita para el aseo diario y una un poquito más grande para las duchas nosotros nos pudimos duchar en todos los refugios excepto en el de espuguetes goriz cuatro minutos pineta cinco minutos espuguetes nada de nada y en granje de hall el mejor de todos sin tiempo y una ducha espectacular y nada bueno os cuento lo que lo que llevaba puesto las botas semi rígidas con los calcetines cortitos pantalón una camiseta de manga corta y la chaqueta de fibra con eso salía por la mañana si se ponía a llover utilizábamos el el impermeable la sudadera y la chaqueta de pluma la utilicé para para después de cada etapa para descansar en el refugio al igual que el pantalón corto el pantalón corto no me lo puse para andar ningún día siempre con el pantalón largo y nada esto ha sido el material y ahora vamos a ver cómo nos fue en las etapas comenzamos nuestra aventura en Bujaruelo subiendo por por una pendiente bastante pronunciada hasta llegar a a un colladito que como podéis ver estaba con unas vistas espectaculares y las marmotas nos acompañaron durante toda nuestra nuestra aventura el día estaba precioso y después de subir por este por este lugar tan maravilloso llegamos hasta el puerto de Bujaruelo y aquí ya cogíamos la desviación para subir hacia la brecha de Ronaldo antes de llegar a la brecha como veis podemos observar el circo de Gabarní que es un lugar maravilloso el refugio de Sarra y allí al fondo ya teníamos la brecha se encontraba encontrábamos bastante nieve así que nos tuvimos que poner los crampones en cuanto el terreno se puso un poquito más pindio y con esfuerzo llegamos hasta la brecha una vez que la pasamos pues ya disfrutamos como niños como podéis ver en las imágenes y después nos quedaba un camino bastante largo pero muy facilito de andar llegando llegando hasta el refugio de Goriz ahora lo ahora lo veremos en las en las siguientes imágenes aquí está el refugio de Goriz y el término de la primera etapa el segundo día teníamos previsto ascender al monte perdido pero como veis la meteo no nos no nos permitió subir además que quedaba bastante nieve y así pasamos el día la tercera etapa también comenzó con mal tiempo pero ya no nos podíamos quedar parados y optamos por hacer la etapa por la faja de las olas que era es una es una opción más técnica pero mucho más mucho más bonita y con menos distancia nos nos seguía un grupo de austriacos que tenían una edad bastante considerable pero le daban bien aquí ya pasamos la faja de las olas y llegamos al coñado de añisclo viendo todo el cañón y aquí podéis ver toda la faja de las olas como veis la alta ruta tiene unas vistas espectaculares ahí al fondo estaba el collado desde el cual ya bajábamos 2000 metros de desnivel hacia el refugio de Pineta estas imágenes están tomadas desde ahí y como veis el valle de Pineta y todo eso no nos tocaba bajar es una bajada tediosa y un poco rompe piernas pero no quedaba más remedio que hacerlo para llegar hasta el refugio así se me quedó la cara y ahí está el refugio de Pineta ya amanecemos en la cuarta etapa y teníamos que ir hasta espibuetes esta es la la etapa decisiva con el paso de la brecha de Tukarroya que no sabíamos cómo nos lo íbamos a encontrar pero antes disfrutando de todas las vistas desde el balcón de Pineta las tensiones es bastante durilla hay muchos metros de desnivel pero la verdad que cuando llegas arriba merece la pena todo el esfuerzo dedicado aquí como veis todo el valle de Pineta que es espectacular y por suerte el día amaneció despejado y con buen tiempo con buena temperatura y la alta ruta se portó muy bien con nosotros para poder pasar la brecha de Tukarroya como veréis más tarde una vez que llegamos al balcón de Pineta podíamos ver el cilindro de Marboré y la cara norte del monte perdido y llegábamos al Yvonne de Marboré y veíamos la brecha de Tukarroya por la parte que no estaba nevada y a continuación descendíamos por la pendiente destrepando y como veis había bastante nieve llegamos al collado después de una buena subida a Oquette Dallans para desde allí ya poder divisar el refugio de espuguetes un refugio que tiene un encanto especial como podréis ver porque es el típico refugio de cuento de las típicas novelas de montaña y allí lo vemos a lo lejos el refugio de espuguetes nos quedaba solo bajar hasta allí para poder descansar tranquilamente para la siguiente etapa que ya era la quinta etapa es una etapa de transición hasta granje de hall y como veis cuando nos levantamos teníamos unas vistas espectaculares y podríamos ver la brecha de Rolando allí al fondo un lugar inconfundible y fijaros que amanecer tuvimos ese día para comenzar la bajada hasta uno de los sitios más espectaculares que he visto en mi vida veis aquí el refugio de espuguetes bajábamos hasta hasta Gavarni no nos queríamos quedar sin ver todas estas vistas que ahora podemos ver que son espectaculares y ahora ya solo me queda pensar en que todo eso se llena de hielo y hay que ir allí a escalar como sea y desde allí bajábamos hasta el pueblo de Gavarni y luego por la tarde disfrutamos de una acuacola tranquilamente y ya nos queda la última etapa que sería la vuelta a la civilización o desde el refugio de Gran de Hall hasta Bujavelo y aquí nos despedíamos del circo de Gavarni que pena llegamos a bajar velo 5 días por allí hemos estado 5 etapas 6 días porque no pudimos subir a monte perdido por la meteo espero que te haya gustado el vídeo y nada te dejo en la descripción todos los detalles en el artículo que he hecho para el blog y nos vemos en el próximo vídeo o o ¡Gracias por ver!